Ana Morillo ha presentado junto a Staff Opera Club la representación de la obra La Geisha Shio Shio-San, una adaptación de la ópera de Puccini, Madame Butterfly. La Geisha Shio Shio-San, que ha contado para su organización con la Delegación de Cultura, ofrecerá al público dos funciones que tendrán lugar los próximos 3 y 4 de octubre a partir de las 9 de la noche en el Auditorio de la Merced. Morillo ha invitado a todos los sanluqueños a disfrutar de esta experiencia que ha calificado como un placer para todos los sentidos. Un esfuerzo más desde la Delegación de Cultura por llevar hasta la ciudadanía una programación que sea lo más variada posible y lo más completa posible dentro de, como sabéis, la situación que tenemos. No obstante, creo que sí se están llevando a cabo muchas actividades a las que yo, yo animo a toda la población, como digo, a que se acerquen, las disfruten y participen de ellas. Chato No Contreras, director de la obra, ha agradecido la gran implicación de la Delegación que dirige Morillo en la labor de organización y difusión de esa iniciativa. Asegura, se ha apoyado en la configuración de una música que permita describir tanto los sucesos como los sentimientos y la psicología de los personajes. Nos gustaría que viniera todo el mundo a verla por una cosa muy sencilla, porque ha habido un esfuerzo por parte de todo el mundo. Por parte de todo el mundo, me refiero desde el grupo que lleva Staff Opera Club a la misma Delegación de Cultura. Esta vez, y todo el mundo sabe que soy muy crítico yo a veces, esta vez Cultura, por parte del Ayuntamiento, se ha volcado en todo el proyecto. El proyecto nace y demás para que la gente vaya para entender más la ópera. El espectáculo contará con el talento de grandes voces como la soprano Ana Troncoso, el tenor Pedro Gómez Zambrana, el barítono Hilario Abad y la mesozoprano Carmen Patiño, así como de la pianista María del Mar Manero y los actores Rocío Medina, Margarita Asquerino y Diego Dávila. Nosotros en la parte musical de esta obra vamos a rescatar de la ópera Butterfly, digamos, los fragmentos más importantes de la ópera. En el primer acto el dúo de amor con el teniente Pinkerton, el segundo acto prácticamente completo y el tercer acto también en su mayor parte. Los interesados pueden adquirir las entradas en librería Forum en calle San Jorge, tienda de Medio Puerta Jerez o en Lisergia Playilla de la Red por un precio de 10 euros. El precio en taquilla el mismo día de la función será de 12 euros. El precio en la O BOAM. Gracias.